Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. ¿Con sus historias? Sí, esta noche, permitidme el pequeño lapsus, vuelve ese misterio contado en primera persona, en la particular voz de Carlos Cala. Pero no solo eso, queridos amigos. Estoy también emocionado porque va a estar con nosotros todo un erudito. Cuando se habla con un sabio hay que prestar mucha atención. Y os digo, lápiz y papel. ¿Os acordáis de una historia que os conté hace mucho tiempo, hace dos o tres años, que hablaba de un cuadrado mágico? Un cuadrado mágico que está en cierto lugar de España. Hombre, puede que haya amigos y amigas que no lo recuerden. Entonces les digo, si tenéis tiempo, lápiz y papel. Hagamos de nuevo el experimento. Vamos a hablar de un arquitecto que cuenta la leyenda que Elías Royet, el director de la Escuela Técnica de Arquitectura, delante de todos los alumnos, mirándole a los ojos le dijo, ¿Hemos dado el título a un loco o a un genio? Al final, solo el tiempo lo dirá. Recogí aquel título, una persona mística que construyó obras extrañísimas, se ha hablado también de la masonería, pero lo que vamos a hacer esta noche es algo de verdad maravilloso. Vamos a viajar por la Barcelona oculta, en busca de símbolos, también por eso lápiz y papel. Hay que fijarse en las piedras, en los códigos. Por supuesto hablamos del enigma de Antonio Audi. Y muchos más misterios, que no misterios, van a dar la vuelta en esta nave tan particular. Vamos a viajar por el mundo en busca de extrañísimas momias que nos muestran el sufrimiento humano. Y también, por qué no, a alejarnos en el tiempo, a buscar en las fuentes, no de la Sagrada Juventud, ni mucho menos, sino de, por ejemplo, un extraño animal que está haciendo correr ríos de tinta. La ameba asesina. Un biólogo nos va a hablar de esa especie de pequeño gorpúsculo animal que es capaz de meterse por la nariz. Si ayer hablábamos del doctor Asuero y su remedio, con una varilla candente por la nariz, por la nariz hoy se puede meter otra cosa, que es esa misteriosa ameba come cerebros, que desde luego está investigando un buen grupo de amigos y nos van a poner de verdad los pelos de punta. No es misterio parapsicológico, es misterio biológico, pero os aseguro que aterra. Ciencia, y si nos da tiempo, muchísimas más cosas esta noche, con una particular mesa de redacción, porque vamos a estar aquí muy tranquilos, un montón de compañeros que habitualmente están siempre en la mesa de redacción se encuentran en diferentes puntos de España en busca del misterio, como debe ser, intentando poner el micrófono ahí donde pasan cosas raras, y por eso nos hemos quedado solos, Carmen, ¿verdad?, con Santiago Camacho, pero claro, es que Santiago Camacho vale por dos, o por tres. Él solo es una central informativa. Por cierto, Santiago, buenas noches. Buenas noches. Que, bueno, luego me explicarás este libro que acaba de salir del horno, de la panificadora literaria, hemos vuelto, y dice, el nazismo después de Hitler. Luego me lo explicas, Santi, pero enseguida vamos a viajar en la historia, porque de verdad que el personaje merece muchísimo la pena, y ahora os explico lo del lápiz y el papel para hacer el cuadrado mágico. Comenzamos. Particular mesa de redacción con todos nuestros compañeros, con Alberto Granados, con Carlos Cala, nunca me olvido de Guillermo León, o de Teo Rodríguez, y de tantos amigos que están en espíritu y en presencia en esta nave del misterio, y nuestro compañero Carlos Largo, y Geray Martínez, al que mandamos un fuerte abrazo, porque además el pobre está ahí con una especie de flemón, con una especie de flemón que estoy seguro que con estas dos horas de radio se va a ir calmando, Geray. Gracias por estar ahí. Y por poner esta música tan especial que nos puede llevar a un tiempo remoto, a un tiempo singular, por supuesto vías abiertas, Carmen, porque quizá mucha gente de Barcelona especialmente, o que vaya a viajar mañana mismo a Barcelona, o que recorra esa Barcelona que creía conocer, pero que seguro que no ha visto con los ojos que ahora vamos a examinarla, pues puede darnos sus sugerencias, sus teorías, sus conocimientos sobre el enigma Gaudí, que es grandísimo. Añado, incluso hay novelas de amplísimo éxito ahora mismo sobre la clave Gaudí y un sinfín de cosas. La realidad supera cualquier ficción. Además que hay muchos temas sobre los que opinar en estas mesas de redacción. Vamos tratando de uno a otro y siempre los comentarios de los oyentes de Milenio 3 pues dan la puntada necesaria. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil y milenio3 con número arroba cadenaser.com si lo hacéis a través de internet, a través del correo electrónico. Hicimos el juego, Santiago, bueno, tú que de alquimia nos contabas hace poco que estuviste muy metido en el tema de la alquimia que es un tema que parece y es muy hermético, o sea, cerrado en sí mismo, no se deja penetrar fácilmente por el estudioso, pero parece que cuando uno entra, Santiago, se queda atrapado, ¿no? Pues sí, es curioso además lo que son las sincronicidades, que últimamente estamos hablando mucho de eso, que dos semanas seguidas y en temas tan aparentemente poco en común como el del Camino de Santiago y a lo mejor la arquitectura de Gaudí salga dos veces el tema de la alquimia. Y es que efectivamente es un tema que engancha, es un tema que atrapa. Yo comentaba la semana pasada que me metí en esto porque hubo un libro que me persiguió. A veces un libro te persigue. Muchas. Y cuando estás en una investigación a veces salen así. Llevas años buscándolo pero no sabes por qué estás inmiscuido en la investigación de algo. Ese libro ya lo habías olvidado y de repente vas a una librería de viejo y te lo encuentras. Y tanto. Salen al paso. O por ejemplo, un libro del que no has oído hablar nunca o que es muy poco común o que nunca has prestado atención, como me pasó a mí en mi caso con el misterio de las catedrales de Fulcanelli, pues de repente empiezas en los sitios más dispares, en una película de terror de serie B, en televisión por una exposición de libros raros, en un periódico por otra cosa, en una revista, y de repente en una misma semana, en un mismo mes de fuentes completamente diferentes te vas encontrando una y otra y otra referencia hasta que dices, bueno, voy a leerme esto a ver qué era. Y me encontré con un libro raro, raro, muy extraño, es difícil de, es un libro complicado de leer. Críptico casi, ¿no? Es un libro muy complicado de leer, me lo acabé en muy poco tiempo y dije, pues no me he enterado de nada. No me he enterado de nada, pero tengo una sensación, un convencimiento de que aquí hay verdad. Sea lo que sea, lo que me ha querido decir este hombre, yo no lo comprendo, pero me ha quedado una sensación de autenticidad, de verdad. Y a raíz de eso dediqué yo creo que muchas horas en los siguientes cuatro o cinco años de mi vida a investigar ese tema y descubrí que sí, que había verdad, había mucha verdad en la alquimia. Pues podemos preguntarle luego a Santiago Camacho qué persigue la alquimia, por qué de algunos símbolos, pero el protagonista por lo menos en los primeros minutos debe ser el inmortal arquitecto catalán extraño donde los haya, el final de su vida yo he escuchado algunas cosas y me gustaría que nuestro siguiente invitado Javier Coria, todo un erudito, todo un sabio, sus reportajes en las principales revistas de historia de este país y que nos ha dado muchas veces la posibilidad de penetrar en las biografías ocultas, cosa que le agradezco enormemente. Yo he dicho lo del lápiz y el papel por dos motivos, uno por el pequeño juego que en su día hicimos y que podemos volver a repetir porque está ahí enmarcado en la piedra y otro porque intuyo que don Javier va a contarnos cosas dignas de ser apuntadas. Bueno, en una obra importante en el templo expiatorio de la Sagrada Familia, Gaudí dejó una cuadrícula de cuatro por cuatro, es decir, cuatro cuadrados a lo largo y cuatro a lo ancho, en total 16 espacios, y lo rellenó, si queréis podéis ir apuntando de la siguiente forma, 1, 14, 14, 4. Estoy leyendo 1, 14, 14, 4 en horizontal. La segunda línea sería siempre en horizontal 11, 7, 6, 9. 11, 7, 6, 9. La tercera 8, 10, 10, 5. 8, 10, 10, 5. Y la última crucigrama 13, 2, 3, 15. Voy a repetirlo. Un cuadrado y de la primera como si fuera un crucigrama fila horizontal de cuatro viñetas o de cuatro cuadrículas hasta abajo sería 1, 14, 14, 4. 11, 7, 6, 9. 8, 10, 10, 5. 13, 2, 3, 15. Bueno, y eso ni más ni menos que en la Sagrada Familia. O sea, es decir, para dejarlo para que quizá hagamos esto ahora, ¿no? y nos preguntemos por qué. Muchos estarán haciendo cábalas y estarán intentando saber qué esconde ese cuadrado mágico de Antonio Gaudí. Nacido en Reus y considerado, como decíamos, durante mucho tiempo un loco y después un genio. Su vida tiene muchos misterios y yo creo que don Javier Coria puede desvelarnos algunos sorprendentes de verdad. Es el momento también, como decía, de prestar muchísima atención. Don Javier Coria, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, Javier, encantados de escucharte en esta nueva temporada de Milenio 3. Sabemos que estás trabajando en un sinfín de proyectos, en libros, en historias. Gaudí merecería un libro aparte, ¿verdad? Sí, evidentemente. Es que yo creo que de Gaudí, hay un Gaudí no oficial que se sale un poco del coto cerrado. Podríamos decir que hay un Gaudí que va desde los 18 a los 32 años que sería el que podríamos hablar hoy que sería el Gaudí hermético. El Gaudí que fue, por ejemplo, en esa época fue simpatizante del socialismo utópico que se relacionó con anarquistas y masones, incluso como miembro de grupos catalanistas, como era la Unión Excursionista de Cataluña, pues realizó expediciones científicas y culturales, pero también sabemos que en este tipo de organizaciones en aquella época del siglo XIX, pues había toda una serie, se realizaban toda una serie de reuniones de todo tipo, que van desde reuniones masónicas hasta el naturismo, incluso, Gaudí tuvo una novia que se dedicaba a eso, incluso del espiritismo, eran tendencias y corrientes que eran muy comunes en la época y en la que Gaudí participó y que ahora se quiere un poco pasar por alto y esconder. ¿Fue masón, Gaudí, realmente o no? Bueno, no hay ningún documento que certifique la pertenencia del arquitecto a la masonería, pero un poco el que se adentra un poco en su biografía y sobre todo el que empieza a estudiar su obra, pues puede llegar a unas conclusiones. Yo particularmente creo que en su juventud, aparte de los amigos masones que tuvo, que son notorios y conocidos, yo creo que fue iniciado en alguna logia secreta y prueba de ello pues son toda la simbología masónica que se repite de una forma obsesiva en su obra y hay hasta, bueno, hasta diez símbolos herméticos y masónicos que lo podemos encontrar en toda su obra, ¿no? ¿podríamos hacer un repaso por esos signos, Javier, o por los más destacados? Sí, así a grandes rasgos, por ejemplo, el atanor, que es el horno alquimista, está presente en muchas obras de Gaudí y lo veremos cuando hablemos del Parque de Huelo, vamos a ver el símbolo masónico de la estrella de las cinco puntas, los tres grados de la perfección masónica, también la encontramos, una característica de Gaudí también era la cruz de los cuatro brazos, que en realidad sería la cruz de las seis direcciones, porque también está la arriba y abajo, la X, que está, por ejemplo, en la Sagrada Familia y en la cripta huel tres veces, que es la inicial de Cristo, pero también es el símbolo alquimico del crisol, ¿no? El árbol seco y el árbol de la vida que Gaudí utiliza mucho, el árbol de la vida, por ejemplo, él lo representa como el ciprés, que es el símbolo de la vida eterna, y entonces lo tenemos ahí majestuoso en la portada de la Sagrada Familia, con veinticinco palomas y encima una señal, una cruztao que lo corona. El dragón y el laberinto también están presentes en todas sus obras. El dragón hay mucha gente que podía pensar que es una simbología del catalanismo, de la leyenda del dragón de San Jordi, que es el patrón de Cataluña, etcétera, pero lo curioso es que Gaudí siempre lo representa solo, o sea, sin el San Jordi. Bueno, y luego el famosísimo, desde luego es una panoplia de símbolos que mucha gente no habrá descubierto, tendrá que mirar a Gaudí con otros ojos, pero el más célebre, y tú me lo deslizabas de nuevo en algunos de tus correos, era ese cuadrado mágico, ¿no?, que terminaron en una cifra que tenía para muchos que ver con Cristo, con la masonería y con esa mezcla extrañísima, como un código, un divertimento, un sudoku antiguo, ¿qué demonios era eso? Sí, bueno, él utiliza, bueno, los cuadros mágicos son muy antiguos y curiosamente aún no se sabe cuál era su significado, ¿no?, pero vienen desde la más remota antigua, son cuadros, los hay numéricos y los hay con letras, el más conocido pues es el de Abracadabra, por ejemplo, o el que tenían los templarios, entonces Gaudí utiliza, plasmó uno en la Sada Familia, que es un cuadro mágico con unos números que leídos, o sea, que sumados en cualquiera de sus direcciones da 33 y 33 es la supuesta edad en que murió Cristo pero también 33 es el último grado de la masonería, ¿no?, y no sabemos en qué sentido él lo utilizó pero el número 33 también está presente en el parque igual como veremos, ¿no? Bueno, y después hay otros símbolos como el fuego, el agua, la salamandra, incluso el pelícano, que el pelícano es muy interesante porque es una representación muy antigua de Cristo, ¿no?, porque en la mitología se decía que el pelícano pues se abría las entrañas para alimentar a sus hijos con su sangre, ¿no? Pero, claro, curiosamente también hay un grado de la masonería que es el 18 que se conoce como el grado Rosacruz y curiosamente está representado por un pelícano, ¿no? Qué curioso, Javier, desde luego que quedamos a hacer tantas cosas o había que hacer un viaje por la España simbólica y nos íbamos a quedar muy sorprendidos. Hablabas del Parque Güell, yo recuerdo la primera visita de niño, me impresionó muchísimo y sin embargo, claro, estaba muy lejos de comprender esa simbología oculta del Parque Güell en concreto porque quizá la Sagrada Familia es algo que inmediatamente muchísima gente va a acudir a verla, cosa que es muy interesante, ¿eh? Ver el arte buscando códigos porque de momento ves el arte que sí es muy importante en el Parque Güell que encontraríamos interesante para el milenario, Javier. La simbología del Parque Güell y bueno, en general toda la simbología hermética que utilizó Gaudí en sus obras no viene porque sí ni es puramente anecdótica bajo mi punto de vista. Entrando ya en lo que sería el Parque, nunca mejor dicho, cuando entramos por la puerta principal lo que primero nos encontramos es la famosa escalinata que todo el mundo conoce, pero lo que es menos conocido es que ese conjunto arquitectónico es una representación del principio de la obra alquímica y de los grados de la masonería. Entonces, bueno, lo más llamativo que vemos y donde toda la gente va a posar para hacerse fotos es el animal que hay en la escalera. Entonces, sobre este animal se dice que podía ser porque es una cosa que Gaudí nunca explicaba el significado de sus obras y además no dejó nada escrito ni libro ni dio conferencia solo se le conoce un artículo publicado en una revista pero nunca hablaba del significado de sus obras. Entonces, sobre este animal se dice que podía ser la serpiente mitológica pitón de Delfos que guardaba los ríos subterráneos. Pero, bueno, si algún oyente ha visto alguna vez una serpiente con pata que nos llame porque esta las tiene, ¿no? entonces yo creo que es una salamandra o lagarto que es una clara simbología del fuego alquímico. Y después, bueno, para, si esto no fuera poco pues ya detrás del rectil pues tenemos una tanor que es el horno de los alquimistas que además está inspirado en uno que está en la catedral de Notre Dame. Entonces, dentro del horno hay una piedra bruta sin devastar que está mojada por un chorro de agua y en el fondo de la piedra hay un, hay ceniza y entonces, bueno, esto en la simbología samazónica se conoce como el huevo filosófico, ¿no? Y por si hubiera también alguna duda las escaleras hay tres tramos de once escalones que suman treinta y tres. Treinta y tres otra vez. Que vuelve a ser el graje el número que nos encontrábamos en el cuadro mágico de la Sagrada Familia. Hay una tradición en Girona que nos habla de la custodia durante un tiempo del Santo Grial en el monasterio de San Pérez de Rodas. Entonces, el garaje de carruajes del Parque Güell es una réplica de la cripta de San Pérez de Rodas y cuyas columnas tienen forma de copa. Y después también quería comentaros el lugar más extraño del Parque Güell. Bueno, sin lugar a dudas el lugar más extraño es el conocido por el Turó de las Menas o el de las Tres Creus. Esto está un cuarto de hora andando desde la entrada principal y es el lugar más alto del parque. Entonces, cuando llegamos a él vemos tres cruces que nos pueden hacer pensar en las cruces del Calvario pero bueno, después cuando hacemos una observación más atenta veremos que no solo es esto. Entonces, lo primero es que las cruces están sobre un torreón truncado que se parece a los Talayos que son los monumentos megalíticos de las Baleares. Se cree que los Talayos eran hornos para incinerar cadáveres en la Edad de Bronce. Hay una que es muy curiosa que es una flecha que apunta hacia el cielo y las otras dos son unas claras cruces Tau que es una cruz que viene en el Apocalipsis pero también es una cruz que como ya muchos de nuestros oyentes conocerán está muy relacionada con la mitología templaria. Entonces, estas cruces Tau están coronadas por un cubo terminado en punta que es un símbolo de la maestría masónica. Primero es el cubo y después la pirámide encima sería el símbolo de la maestría masónica. Pero incluso hay otra curiosidad es que si nos ponemos en la cruz central con los brazos extendidos se crea una línea recta visualmente que une los dos templos espiatorios de Barcelona, los dos únicos templos espiatorios que hay que es el Tibidabo y el de la Sagrada Familia. Esto es una cosa que utilizaba mucho Gaudí unas líneas imaginarias que unían lo que él pensaba que podían ser templos sagrados o mágicos de la ciudad de Barcelona. Si bajamos de este túmulo que esta especie de talayos y nos alejamos un poco mirando al norte pues pasa una cosa mágica es que las tres cruces las vemos en línea y entonces forman una sola cruz de cuatro brazos que sería un poco recuerda la cruz de Carabasca de Lorena o de Jerusalén. Entonces bueno yo creo que está claro que todo esto no puede ser fruto de la casualidad ni de y por lo que se sabe que Gaudí era una persona que no ponía nada si no tenía un sentido pues está claro la simbología hermética y masónica de Gaudí. Qué interesante Javier desde luego es que es alucinante abrir el cuaderno oculto de tantos personajes podríamos hablar muchísimo más de Gaudí evidentemente y tenemos que hacerlo pero no me resisto a preguntarte que hubo una época en que de repente ese hombre ese artista universal entra en una especie no sé cómo definirlo pero que opta por una dieta muy pobre me comentabas por ayunos voluntarios castigos corporales se convierte en una especie de eremita urbano de mendigo casi mesiánico eso es cierto Javier si algunos lo quieren explicar por el proceso este de canonización pues que entró en un estado místico entonces lo que pasa que ya te digo estudiando un poco su vida nos encontramos que que Gaudí sobre todo en los últimos años de su vida que tenía unos como has comentado unos extraños hábitos de comida y de higiene bueno hacía largas caminatas rezaba el rosario todos los días conociendo la vida de él sabemos que fue él fue un seguidor de las prácticas naturistas de un sacerdote alemán que era Sebastián Neib que además de la hidroterapia y el uso de las hierbas medicinales pues tenía unas ideas nutricionales muy raras y y Gaudí en su última época pues fue un seguidor acérrimo de estas de estas ideas ¿no? entonces por ejemplo Gaudí desayunaba leche con limón comía lechugas y frutos secos una abstenencia sexual completa y después lo que te lo decías tú caminatas y ayunos y ayunos prolongados ¿no? hay por ejemplo en los ayunos hay un dato muy importante que en 1894 cuando él tenía 42 años pues tuvo uno de estos ayunos pero lo prolongó tanto que casi estuvo a punto de morir entonces uno de sus amigos que sería luego obispo de Vic Torras y Valles pues le convenció para que volviera a comer para terminar la Sagrada Familia además le dijo que el suicidio estaba penado por la religión católica ¿no? y fue muy curioso porque al salir de este ayuno de una forma automática se puso en la mesa y con un lápiz trazó lo que fue lo que es ahora la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia entonces no sé hay personas que dicen que quizás esta forma de vida tan espartana y tan dura quizás le producía unos estados alterados de conciencia que era un poco de donde nacieron muchas de las formas arquitectónicas tan extrañas que todos que todos conocemos y que no sé y que que ha hecho de Gaudí un caso único dentro de la historia de la arquitectura porque no se ha visto obras como él ni antes ni después de él Javier y sobre la muerte en alguna ocasión he leído alguna alguna cosa y yo no sé hasta qué punto se ciña la realidad o no pero parece que también hay por lo menos cierto halo de misterio bueno sí entonces murió a las 5 de la tarde del día 10 de junio de 1926 aunque él murió de un accidente fue atropellado el día 7 por un tranvía él salía de misa parece ser que iba asorto en sus meditaciones como decíamos antes que se abstraía y lo curioso es que cayó herido lo recogieron y en principio no lo reconocieron parece que el musito es un hombre a alguien pero no no lo reconocieron y como como vivía en esta en este estado un poco abandonado pues incluso se creyeron que era un mendigo y tanto fue así que incluso lo llevaron al hospital de la Santa creo que era el hospital de los pobres y entonces no encontraron ningún documento en su chaqueta solo encontraron un puñado de cacahuetes y de pasas y en otro de los bolsillos encontraron un tomo arrugado de los evangelios que escena final Javier el gran artista hoy universal conocido en todo el mundo cuando la atropellan lo confunden con un mendigo nadie sabe quien es vaya final la vanguardia en la vanguardia de la época salió una nota y decía el señor Gaudí que pudo vivir rico y murió pobre decía como su pitacio tremenda historia desde luego que maravilla abrir de vez en cuando las biografías ocultas con nuestro amigo Javier Coria que publica sus artículos y estudios en las principales revistas de divulgación histórica y que desde luego es un placer contar con él y que bueno de Gaudí claro que da tanto por hacer que ojalá podamos acercarnos al personaje incluso visualmente Javier te mandamos un abrazo muy fuerte ahí hemos dejado los datos y lo que es más bonito estoy seguro que mañana mismo y hay mucha gente yendo allí a descubrir lo que tú has deslizado y eso en el fondo es muy bonito y es comunicación pura un fuerte abrazo Javier Coria amigo igualmente nos veremos saludos vamos con los mensajes que nos llegan a 7640 palabra clave milenio y como siempre las soluciones que nos dais todos acertasteis 33 33 estoy bien es que lo de Gaudí si suele pasar hay noches mágicas que por cierto vaya música bonita de Mike Holfield que he elegido ayer ahí Martínez porque verdad esa imagen que yo decía el gran genio el arquitecto que cambió la forma de ver el entorno en el mundo prácticamente ingresado en la santa creu de los pobres y nadie le reconocía a pesar de que él musitaba su nombre el parque el templo de la sagrada familia el palacio episcopal de Astorga que por cierto hablando de Astorga muy cerquita a Ponferrada no vamos a Ponferrada al final en las fechas que hemos dicho perdón amigos todos por el lapsus porque nos habían confirmado que sí pero al parecer se va a hacer esta historia en el castillo está todavía no acabado del todo 100% así que informaremos pero amigos de Ponferrada pues de momento no además había muchos amigos que nos estaban escribiendo y diciendo que a ver dónde estaban las entradas bueno pues por el momento nos han dicho que esperemos un poquito que ya os daremos información para que esté todo ese castillo bien terminado y podamos pasar allí una magnífica noche en el tour de esta tercera temporada debe decir tercera no séptima octava séptima de Milenio 3 y que nos llevará por diferentes ciudades Carmen que todos han acertado 33 es decir 3-3-33 todo el mundo pues sí mira Elena de Pucela nos dice el número 33 qué interesante esto promete increíble en horizontal y vertical todo suma 33 ¿por qué? 3 más 3 igual a 6 nos decía Gema ¿y por qué Santiago? desde Madrid que también nos dan la solución Santi espera espera que nuestros oyentes nos dan ellos mismos la solución si sumamos todos los números en todas las direcciones da 6 igual a la perfección masónica aunque puede que forme parte de un todo ¿es así? pues sí señor la verdad es que tenemos un lujazo de oyentes un lujazo de invitados y bueno efectivamente de hecho era para papel y lápiz para papel y lápiz y darle un poquito al coco o sea que está muy bien o sea que tenemos oyentes de primera 33 Santiago por la edad de Cristo el gran dilema era o edad de Cristo o el 33 como número masónico fundamental ¿no? supongo que las dos cosas y efectivamente los temas masónicos en la obra de Gaudí están muy presentes y de hecho no solamente eso sino que el trabajo para prominentes masones muchos de sus edificios de sus construcciones hechas por encargo de familias pudientes catalanas pues eran de masones conocidos de hecho hay los invitados nos han dado una abundancia de símbolos pero hay algunos que son específicamente masónicos por ejemplo la rama de acacia él hace decoraciones con rama de acacia en algunas de sus obras y la rama de acacia no es tanto un símbolo alquímico que puede aparecer en algún libro pero muy puntualmente pero sí es un símbolo masónico importante aparte de que se cuenta la leyenda de que fue precisamente con una acacia de la madera de la que podía haber estado hecha la cruz de jesucristo y luego elementos extrañísimos una especie de cubo terminado en pirámide la salamandra el atanor que es esa especie de horno alquímico árbol de la vida bueno parece que nada era al azar bueno es que claro oyendo la intervención he caído en una cosa que me ha dejado absolutamente fascinado hablábamos hace un momento del misterio de las catedrales que es un libro en el cual se desarrolla que los constructores medievales de catedrales góticas las convirtieron en verdaderos libros mudos en verdaderos libros llenos de ilustraciones secretas en sus proporciones en las imágenes con las que decoraban etcétera etcétera que en las que estaba reflejado ese arte secreto de la alquimia esa filosofía hermética y curiosamente cuando hablamos del gran constructor de catedrales del siglo XX del único que ha habido después de esos grandes maestros medievales nos encontramos que esa misma simbología esas mismas proporciones esos mismos números también están presentes en su obra temazo si si es fascinante vamos con más mensajes nos dicen tened en cuenta que Antonio Gaudí era una persona muy creyente devota y naturista no confundir con fanatismo todo lo que se está comentando lo ha dicho Javier Coria exactamente con esos términos de simbolismo en Gaudí está representado en el cuadro si lo partimos en cuatro otra vez el seis la perfección sobre sí misma soy matemático y estudiar a Gaudí es ver el mundo con los ojos de esta ciencia en Vitoria hay una bonita casa de Gaudí cuando pase por ella miraré para ver si encuentro algo un abrazo milenarios nos dice Begoña ¿tú conoces esa casa? pues ahora mismo no caigo del todo porque hay elementos yo sí conocía lo de Astorga y sobre todo casi todos los elementos el capricho también y relacionados con Barcelona pero mañana mucha gente irá al Parque Güell irá a mirar lo que para nuestro compañero Javier Coria sin duda es la salamandra que también tiene que ver con la alquimia y la gran pregunta quizás Santiago es la alquimia perseguía bueno dicen que perseguía por lo menos un par de cosas hay quien la reduce a la piedra filosofal en lo físico es decir en poder claro transmutar otros metales innobles en oro ni más ni menos pero otros hablaban de la vida eterna o de la evolución y la consecución o la llegada a las grandes verdades yo no sé cuál es la alquimia que realmente interesa a la gente o que realmente hace que los estudiosos como vosotros os sumergéis en un mundo que el resto sólo vemos símbolos y que claro no podemos leer como quizá algunas personas mañana sí puedan leer todo este código gaudí pues mira la alquimia a fin de cuentas pretendía todas las cosas que has dicho pero a la vez y de una manera y no por ambición sino porque era imposible conseguir unas cosas sin las otras no podías alcanzar la piedra filosofal si tú mismo no te habías transformado antes posiblemente ellos habían descubierto una cosa que dicen los físicos contemporáneos y que afirman que es que el observador influye directamente sobre el experimento su estado mental sus expectativas lo que él espera obtener todo eso aunque parezca mentira y eso la física cuántica ha dado actualmente testimonio de ello y testimonio experimental de ello el que está experimentando influye sobre el experimento y muchas veces esos años de estudio esos años de laboratorio también porque el laboratorio es una forma de meditación el trabajo repetitivo las largas horas en vela vigilando ese horno filosófico ese atanor ver las transformaciones de la materia todo eso también colocaba en un estado especial de tal manera que no era solamente la materia la que se transformaba sino que de una manera absolutamente paralela se iba transformando también el operador de esa materia y por eso se dice que los dignos llegaban y los indignos se quedaban por el camino y por mucho que se revelase una fórmula o que el secreto fuera dado si la persona no era digna de alcanzar ese secreto no podía conseguirlo por mucho que repitiese puntualmente una y otra vez las mismas operaciones que un maestro alquimista de antaño y tremenda Carmen la imagen de la muerte de Gaudí atropellado ese día de junio de 1926 fue atropellado tres días antes el día 7 es verdad y muere el día 10 luego ya se convierte su entierro es verdad en un acto de multitudes incluso cuando ya es conocido al hospital se decía que iban en cuanto supieron la identidad de Gaudí todos los políticos las mayores personalidades pero claro hasta que no era conocido le tenían ahí relegado como alguien como un indigente al que había atropellado un tranvía que curioso también lo de las tres cruces que podemos identificar con las tres cruces del calvario pero que son tan extrañas y que manejan además ciertas líneas que quien sabe si marcan puntos más o menos telúricos o de conocimiento desde luego que aquí nuestro amigo Javier Coria ha desplegado una cantidad de elementos y de pistas maravillosas claro sobre personajes tan conocidos sobre biografías que la gran pregunta que yo me hago siempre amigos es ¿por qué todo esto habitualmente no se cuenta? hombre ahora gracias a internet gracias a pequeños libros autoeditados y mil cosas podemos conocer la otra cara de muchas biografías pero habitualmente como decía Javier Coria al inicio de su intervención esto ha sido arrumbado olvidado no se quiere decir pero existe y eso de el puñado de cacahuetes y pasas y bueno entra dentro de lo lógico que si iba a la iglesia tuvieran los evangelios pero no deja de ser tremendo siempre hay en estas biografías algunos documentos que siempre se pierden por H o por B nunca aparecen esos documentos donde presuntamente se puede descubrir el misterio de esos símbolos por ejemplo bueno de Gaudí dice que en 1936 desaparecen todos esos documentos ¿ah sí? sí en el 36 en el 36 pues fijaos que mañana precisamente en cuarto milenio sobre las 11 y cuarto vamos a viajar en el tiempo con un personaje tan enigmático más que Gaudí que es Edgar Allan Poe y fíjate me recuerdas una cosa se cuenta y cuentan muchos biógrafos que en esas noches delirantes de Edgar Allan Poe en su muerte que fue terrorífica desaparecieron dos manuscritos que él llevaba que nunca se sabe si bueno o nunca se sabrá si eran cuentos eran bueno algún tipo de pensamientos filosóficos interesantísimo sin lugar a dudas oye vamos a vamos a viajar solo un mensaje de Andreu que nos dice que existe en el Puchet un parque en el cual debajo de un pinar hay la piedra que dicen que Gaudí no acabó de pulir en esa piedra existe un símbolo masónico es poco conocida a partir de ahora no felicidades por el programa sí desde luego que a partir de ahora has hecho que decenas de personas estén buscando esa piedra y déjame apostillar una cosa antes de que cierres el tema porque es otro detalle fascinante como muy bien has dicho aquí hay una novela en potencia o sea una gran novela en potencia y quien quiera un punto de arranque quien quiera un dato para empezarla se lo vamos a regalar aquí oh Santi como eres hemos hablado aquí de dos personajes que han sido fundamentales en la historia de la alquimia Vulcanelli y ahora sabemos que Gaudí fueron contemporáneos quien sabe si se conocieron yo creo que conocía el libro del misterio de las catedrales me da a mi la impresión de que conocía menuda historia que hemos destilado como si fueran el viejo atanol alquímico para que como siempre de este programa sigáis investigando sigáis analizando sigáis pensando a favor o en contra que eso es sano hombre pero tengáis los datos y sigáis en la aventura del conocimiento que os parece si ahora por unos instantes por unos minutos viajamos en el tiempo y el espacio en homenaje de alguna forma también a Chicho Ibañez cerrador con aquellas presentaciones que hacía de sus historias creamos o creó particularmente Carlos Cala una forma de contar distinta las dramatizaciones pero ya vas a meterle el miedo a la gente en el cuerpo pero que igual no es tanto miedo seguro yo de Carlos no me fío nada lo escuchamos Santiago venga atemámonos buenas noches hacía tiempo que no nos encontrábamos por aquí he estado investigando y rastreando nuevas historias que les iré contando en sucesivos programas no es que uno sea muy sugestionable pero les aseguro que encontrarme donde me encuentro y más a estas horas y con los lobos aullando a la luna llena no es plato de buen gusto créanme se cuentan tantas historias sangrientas de este lugar estoy en Castiche una pequeña localidad situada al oeste de lo que hoy es Eslovaquia entre el Danubio y los pequeños Cárpatos justo aquí están las ruinas del castillo en el que pasó gran parte de su vida la condesa Elizabeth Bathory Nadas di De Exel fue una niña con una inteligencia ejemplar muy culta y refinada nacida en una de las familias más antiguas y ricas de Transilvania porque esto antes era Transilvania siendo muy pequeña sufrió extraños ataques y convulsiones con 11 años fue prometida en matrimonio y enviada a vivir con su familia política allí se quedó embarazada de un sirviente Elizabeth fue desterrada a un lejano castillo hasta que dio a luz ¿qué es? no por favor no os lo llevéis dejádmelo es mi hijo es mi hijo Elizabeth Elizabeth fue desposeída de su bebé y nunca más volvió a verlo el sirviente pues corrió peor suerte fue castrado y arrojado a los perros hasta quedar totalmente despedazado después la chica regresó junto a su prometido con el que finalmente se casó a los 15 años la verdad es que tampoco se vieron mucho el conde iba de batalla en batalla mientras ella lo esperaba eternamente entre los muros de esta fortaleza ahora medio destruida acababa de iniciarse el año 1604 cuando la condesa Elizabeth se quedó viuda su marido había muerto súbitamente en una guerra es aquí donde empieza su historia negra déjenme que me siente en esta piedra cuentan que Elizabeth tenía a su alrededor toda una corte de brujas y hechiceros a los que pedía consejo para todo incluida una de sus más arraigadas obsesiones la condesa no quería envejecer un día mientras su doncella la peinaba la eterna juventud Piroska podría lograrse de algún modo condesa los viejos manuales de hechizos recogen infinidad de métodos yo no quiero infinidad quiero uno ya si condesa volveré a consultar el codice y prepararé el elixir que usted desea Elizabeth la sintió complacida pero ese leve movimiento de cabeza hizo que la doncella no pudiera evitar darle un pequeño tirón en el pelo eres una estúpida es que no puedes tener más cuidado inútil el golpe fue tan duro que rompió la nariz de la joven sirvienta varias gotas de sangre saltaron por el aire y cayeron sobre la blanca piel de la condesa mira pirosca fíjate en esto oh condesa observa nadie se ha vuelto más joven con la sangre de esta limaña ese es uno de los remedios más ancestrales utilizado generación tras generación como método para ser siempre joven señora está demostrado que la sangre de doncellas sobre una piel adulta hace que esta recobre todo su vigor está bien entonces ya no hace falta que busques más entre ella y sus sirvientes desnudaron a la doncella le hicieron un corte en el cuello con una daga y llenaron un barreño con su sangre después la condesa se bañó en ese líquido con la convicción de que su piel rejuvenecería veinte años había comenzado el horror más necesito más no puedo envejecer traedme más sí condesa saldremos a buscar más doncellas a la aldea pero nunca olvide este consejo nunca utilice sangre noble eso sería un delito gravísimo que usted pagaría muy caro está bien ya habéis oído a Piroska quiero chicas del vulgo nada de nobles el carruaje negro como la noche salía al ponerse el sol por las aldeas de los alrededores los sirvientes de Elizabeth capturaban a jóvenes de entre nueve y veinte años y las llevaban al castillo donde eran desangradas para obtener el líquido para los baños de la condesa a veces Elizabeth bebía directamente la sangre de ellas mordiéndoles las mejillas o el cuello y así durante seis largos años cuando se le acabaron las sirvientas empezó a secuestrar a hijas de nobles desoyendo el consejo que le había dado la bruja Piroska una de ellas logró escapar y denunciarlo todo es ella ella mata a las chicas jóvenes le saca la sangre y después se la ve se baña es espantoso el rey Matías II ordenó abrir una investigación sus soldados entraron en el castillo de Elizabeth Bathory y descubrieron la auténtica pesadilla había cuerpos de doncellas por todas partes algunas estaban vivas todavía otras habían sido agujereadas hasta la muerte se encontraron cuerpos exangües en las mazmorras y cadáveres putrefactos bajo la tierra del jardín se calcula que acabó con la vida de cientos de jovencitas todos los cómplices de este hecho abominable son condenados a morir decapitados y a que sus cuerpos sean quemados posteriormente las consejeras de la condesa sufrirán la amputación de los dedos de sus manos por haberlos empapado en sangre cristiana y después serán quemadas vivas acusadas de brujería y satanismo la condesa elisabeth báfori es condenada a cadena perpetua será confinada en su castillo y emparedada en una de sus habitaciones hasta que muera todos sus bienes serán confiscados cuatro años cuatro años logró aguantar con vida elisabeth battery emparedada detrás de estos muros hoy desdentados por un pequeño hueco en la pared le pasaban agua y sobras de comida un día se negó a comer y poco tiempo después los carceleros la vieron tumbada en el suelo o cabajo y con el rostro desencajado la condesa sangrienta había muerto a los cincuenta y cuatro años los habitantes de la aldea se negaron a que fuera enterrada en castiche la consideraban el mismo diablo así que elisabeth fue trasladada a exed el lugar del que procedía su familia sus restos todavía descansan allí pero el terror y la aberración de la que fue testigo este paraje parece haberse quedado flotando en el aire durante todos estos siglos con el permiso de ustedes yo me marcho de aquí buenas noches en fin don carlos cala el chicho y bañes herrador de la radio es que hay que llamarle así con su yo no sé qué clase de vehículo llevaría carlos por esas escarpadas carreteras secundarias de los cárpatos solo dios lo sabe desde luego de carlos viene con mucha fuerza y nos contará muchísimas historias estaba ya enflebrecido con otra que pronto iremos conjugando por supuesto con los relatos de nuestro compañero Teo Rodríguez cada uno en su estilo y un placer por supuesto tenerlos aquí luego hablaremos chicos de otros vampiros los que están aterrorizando aparte de Gran Canaria hablamos de zoología para unos sí que son vampiros y para otros no también vamos a hablar de esa ameba y de algunos virus terroríficos aparte como el ébola vamos a hablar de templarios y la iglesia y vamos a hablar de momias y vamos a hablar de un sinfín de historias ahora las noticias ya en la ser dos y seis minutos la nave del misterio que continúa después de este auténtico viaje por la historia menudo salto de Gaudí a la condesa sangrienta y ahora y ahora por qué no detenernos un poco en el andén de la zoología que siempre nos interesa hace tan solo una semana hablábamos de esa ameba come cerebros así titularon muchos rotativos de todo el mundo y caramba aquello impresionaba impresionaba tanto que hemos tenido que pedir como no la opinión a un experto a un biólogo a un conocedor de este tipo de de entidades que por desconocidas aunque naturales siguen dándonos mucho respeto y es que es verdad o sea no hay ninguna mentira en esta historia en ninguna exageración y hay elementos ahora me comentáis Carmen Santi bastante inquietantes bastante inquietantes Fernando González Itches biólogo y zoologo recién llegado del Congo precisamente del lugar donde nace el ébola aunque no tenga nada que ver con las amebas evidentemente pero que bueno en fin conoce lo que son las patologías y las enfermedades pues recién llegadito del Congo en busca de de algunos misterios que nos voy a ir contando asombrosos nos habla de esta noticia impactante aunque las muertes no han sido muchas pero se habló en un principio de la ameba propia de algunas zonas de Estados Unidos sobre todo también parece que hay en Europa también parece que hay en Europa Fernando González Itches biólogo la ameba come cerebros bueno yo lo que pienso es efectivamente para poner los pelos de punta una ameba que que por la vía nasal puede entrar en tu cerebro y matar a una persona de 72 horas suena como obviamente terrorífico suena película sin infección pero también es verdad que si ves la estadística en los pocos que ha matado desde que se descubrió en 1960 creo que fue te das cuenta que es bastante complicado el cogerla o el que te infecte y si tuviéramos tanto miedo de tantos otros parásitos que gracias a Dios no los tenemos en las noticias zolorías pero están ahí porque como sabes hace poco yo he venido del Congo y vamos era diario cuando te contaban las cientos de miles de formas espantosas que tiene la selva para matarte con sus pequeños organismos vivientes pues si te pones a pensar en todos ellos llega un momento que no que no puedes vivir vamos que te bloqueas este yo creo que es uno más y además la tenemos aquí al lado no creas que solamente en Estados Unidos la tenemos en Bélgica en Europa y casos también por aquí hombre esta última parte de la declaración de Fernando me deja un poco en Bélgica pues en fin yo no sé que opináis pero como es el nombre Naegleria Flowleri y es capaz de introducirse por la nariz y alojarse en el cerebro va viajando al cerebro y allí poco a poco se va comiendo las células hasta que mueres en charcas de aguas a veces decían de características muy cálidas bueno en fin es que la zoología no solo por por hallazgos como la pantera de la semana pasada en en una zona concreta de Andalucía bueno el cocodrilo que se ha encontrado también cerca de Jerez ayer mismo un cocodrilo en una charca en Jerez la zoología pero es que hay un elemento muy curioso por supuesto muchos casos son accidentes personas que se compran un animal y lo tiran y luego que bonito es el caiman pequeño eso no es un accidente ya y responsabilidades la mayoría de las veces pero es que a mi lo de la meba me ha dejado como es posible que en Europa en lugares de centro Europa exista esta meba capaz de estas cosas bueno pues Fernando vamos a escucharlo muy atentamente para ahora opinar y vosotros por supuesto en el 7640 nuestros comentarios de calidad siempre son los vuestros pero fijaos porque porque hay un elemento que a este explorador naturalista y a este sobre todo biólogo y zoologo que lleva 30 años prácticamente filmando y grabando y buscando y examinando y aparte como científico le intriga algo que está pasando en los últimos 2, 3, 4 años escuchamos lo que también lo que si es cierto y bien al hilo del mensaje que ya estamos repartiendo muchos que nos dedicamos a esto de naturaleza últimamente ya con auténtica urgencia es que muchos de estos parásitos se aprovechan de ese famoso cambio climático para ir avanzando en su extensión en su distribución y ya no hablo en concreto de la meba que como te decía antes ya la tenemos en Europa y la tenemos desde que se conoce en los años 60 sino que muchos por ejemplo distintos tipos de mosquitos mosquitos que transmiten enfermedades que la más conocida es la malaria pero hay otras tantas que transmiten esto se está acercando a ese calentamiento global están empezando a evadir un poco Europa y eso sí es que aunque ahora no son un problema pueden serlo a cortísimo plazo Santiago asentía cuando escuchaba la palabra el término cambio climático sí porque fíjate que antes hablando con Carmen en la redacción le comentaba que una de las noticias más llamativas a lo mejor de la semana al respecto ha sido que los científicos han detectado este verano este verano temperaturas de 22 grados centígrados pues lo que puede haber ahora mismo pues en cualquier localidad española quizá un poco bastante más incluso de lo que puede haber a lo mejor esta noche en muchas de ellas en el polo norte en el polo norte en el ártico ¿qué dices? créeme que la noticia la han dado las agencias y es una noticia completamente real o sea que pero bueno y es a ver si voy a yo a meter la pata ¿no? es un incremento importantísimo imagino que sí claro por eso me he quedado con ojos como platos pero pensemos en una cosa o sea en el ártico normalmente y de hecho lo sigue habiendo es decir en el ártico los hielos son eternos los hielos están a punto de desaparecer en verano de todo el ártico del polo norte el polo norte completamente navegable o sea estamos en una situación que de verdad no es ni mucho menos para tomársela a la ligera sin embargo no ha aparecido en muchos medios sí yo creo que están las agencias pero no se le da una importancia como la que realmente puede llegar a tener es que esto y bueno y luego el elemento no es por alarmar pero que comenta Fernando de los científicos y los que salen de la naturaleza no hay ni uno solo y conocemos unos cuantos Oscar Soriano vicepresidente del museo de ciencias naturales Luis Miguel Domínguez biólogo el gran Fernando González Sitches muchos muchos ni uno solo Santiago Carmen te dicen que que son exageraciones que los comportamientos y las pautas de muchos animales están variando y sus trayectorias están variando y a veces su relación con el hombre está variando sí y es que es normal estamos metiendo especies dentro de una vida urbana en muchas ocasiones estamos metiendo en casas animales que deberían estar en la selva y que no tendrían que salir de allí algunos han provocado hasta fenómenos paranormales en China sí es de lo más curioso porque fíjate había una leyenda en China que se tenía como tal de una casa encantada un bloque de cinco pisos que no se vendía ni para atrás cuatro los cuatro últimos dueños se fueron de la casa porque decían que oían ruidos que ellos identificaban como con fantasmas como alguien se hubiera muerto allí y estuviera paseándose por las estancias de todo el edificio todos los vecinos abandonan ese edificio un bloque cinco pisos lo ponen a la venta en una agencia por menos de seis millones de pesetas todo el bloque y nadie lo quiere nadie lo compra precisamente por esa leyenda por los ruidos sí por esos ruidos que se escuchaban decían que eran como lamentos quejidos es en la ciudad de Shenzhi en una región autónoma de China hasta que dos hermanos los hermanos Chen dicen bueno pues nosotros vamos a comprar la casa y vamos a descubrir el misterio efectivamente compran la casa se meten a vivir en ella y empiezan a escuchar esos ruidos noche tras noche los mismos ruidos a veces de una forma otras veces de otra a veces más magnificados otras veces más tenues hasta que llegan a la conclusión y así van a lo que son los sumideros de la casa y descubren que allí hay peces gato pero peces gato de seis kilos casi que habían mutado y se habían reproducido y había como dos peces decía de seis kilos y otros ocho de la misma especie más pequeños y esos eran los causantes de los ruidos budurales esos eran los causantes de los ruidos que debido a las tuberías pues se hacían más potentes y parecía que de verdad era una casa encantada y a raíz de dar esta información los antiguos propietarios recordaron que hace tiempo uno de ellos compró una docena de peces gato pero que dos de ellos pues habían desaparecido y esta pareja de peces al parecer se coló por uno de los sumideros de la cocina o del baño y acabó en los sótanos de la casa allí empezaron a criar empezaron a crecer y allí estaba el misterio y ahí estaba el misterio pues fijaos que bueno yo tengo una gran admiración por nuestro compañero Fernando y recuerdo que con espanto me mostraba una lámina una vez de una fotografía del causante del ébola era una especie de lazo oscuro en mitad de la imagen microscópica y en su pequeñez tenía también un gigantismo colosal porque era terrorífico es capaz de devastar poblaciones enteras de ser una especie de plaga bíblica bueno pues la expedición hablaremos y contaremos muchas aventuras la larguísima expedición de los amigos de Sporafilms al corazón del ébola a las cuevas a las grutas donde nace el ébola esta especie de peste negra moderna relativamente reciente a nivel sobre todo de los estudios médicos y que muestra una violencia sin parangón la demostración de que el enemigo a veces no tiene por qué ser el más grande sino el invisible el que se inhala el que se mete en la piel el que bueno pues es sobrecogedor lo que nos cuenta Fernando de esa convivencia cercana con el ébola escuchad porque a mi por lo menos me pone la carne de gallina virus tan letales y tan brutales como el ébola es brutal que llega un momento que el mismo se autolimita en su expansión yo estaba hace poco en un poblado que mataron se cargó a una población que había estable de gorilas mató cerca de 300 gorilas el ébola te estoy hablando de cuestión de días también y a las poblaciones locales que vieron los cadáveres y los tocaron también las devastó humanas entonces un virus como el ébola que además muta pues prácticamente muta en el curso de un año varias veces es mucho más peligroso que Zameva sin ningún género de duda sobrecoge el alma yo creo el ébola tantas cosas que creemos como muy lejanas que siempre les pasan a otros en continentes remotos perdidos donde quizá nunca pongamos el pie me hablaba de una extensión de unos lagos de unas zonas lacustres donde había ébola donde se suponía que también podía haber surgido el sida poblaciones de todo tipo aniquiladas y me decía Fernando que era como el infierno o sea estar en el infierno en esa zona que decía es casi como España de grande caramba que mundo a veces que postales tan sórdidas y no estamos hablando ni mucho menos de paranormalidades sino de naturaleza pero naturaleza violenta que se revela contra el hombre Santiago si 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 es que cuando salimos de nuestro cómodo entorno civilizado occidental no sabemos lo que nos encontramos estaba hablando de estos temas con nuestro compañero Juanje Vallejo que está más curtido en esto de salir a entornos más o menos agrestes y selváticos y todo este tipo de cosas pues él no se llamaba grandes asombres decía pues mi compañero fulanito le tuvimos que abrir con un cuchillo el tobillo para sacarle no sé qué gusano que se le había metido Marcos Macarro que es uno de los integrantes un cámara integrante del equipo de cuarto milenio un gran cámara y un explorador de primera pues efectivamente también es también es un gran explorador y luce en su pecho una bonita cicatriz en forma de estrella de un gusano de una larva que se le metió ahí y que hubo que estirpársela con un corte salió ella solita al parecer empezó a aparecer solita y luego tuvieron que hacerle el corte pues ahí es nada estaba yo poniendo un gesto ahora mismo que estoy seguro que mucha gente llevándome las manos al pecho comprenderá antes de vuestros mensajes seguimos viajando un poco por los enigmas remotos de la tierra las caras de las momias recientemente además se ha descubierto la cara siempre enmarcada en oro y enmarcada en belleza y enmarcada en una joya como es la del faraón niño Tutankamón ahora la hemos visto de otra forma pero también han aparecido otras momias y en el mes de noviembre además va a ser expuesta en su propia tumba va a tener unas condiciones mejores van a poner una cámara para que no esté tan estropeada esa momia yo no sé qué opinarán nuestros amigos sobre todo esto que estamos hablando de microorganismos capaz de yo recuerdo un trabajo que me impresionó muchísimo en la difunta revista ya Mundo Desconocido pero qué grandes reportajes Santiago pues había uno firmado por Alejandro Viñati el último reportaje que hizo que hablaba precisamente de los enemigos tóxicos mezclando enfermedades de este tipo ya hablaba año 82 mes de septiembre de este tipo de cosas y también de algunos virus que por ejemplo en este vasito de café que tenemos aquí lanzar al aire cerca de una ciudad la mitad de este vasito de café de ciertas esporas podía matar a una ciudad de 200.000 personas eso luego se truncó porque él murió además en circunstancias extrañas vaya historia pero año 82 cada hace 25 años algunos investigadores de vanguardia de los que no se cortaban un pelo hablaban de la guerra biológica ya comenzada ¿dónde estaremos ahora 25 años después? pues estaremos muy lejos y seguramente y seguramente en sitios que no queremos ni saber dónde están fíjate que una de las cosas que cuando estuve investigando en temas de guerra biológica más me llamó la atención es que el virus favorito para experimentar sobre todo con armas biológicas altamente ofensivas es decir mortales de necesidad era el de la gripe el de la gripe común un virus con una capacidad de contagio muy alta todos los años todos los años lo comprobamos con una capacidad de mutar también importante prácticamente todos los años la cepa es distinta y que alterado se intenta alterar para hacerle todavía más letal todavía más mortal y de hecho bueno tuvimos a principios de siglo en España tuvimos de hecho una epidemia de gripe mortal que se llevó a gran parte del país efectivamente a miles y miles de personas y uno de estos virus mutados de la gripe es decir mutados artificialmente en laboratorio mediante ingeniería genética es posiblemente el arma más letal olvídate de bombas atómicas de radiaciones de todo este tipo de cosas es el arma más letal que puede haber creado el hombre posiblemente la única capaz de erradicar la vida humana sobre la tierra pues Santi en tus palabras tan gráficas además tengo que volver a recomendar ese libro que es un clásico 20 grandes conspiraciones de la historia donde ya deslices algunos datos interesantes de estas guerras ocultas un poco eso de la gripe española que diezmó o sea no hay pueblo en España prácticamente que en cierta generación la que iba de 1917 al 19 no tenga familiares muy afectados por lo que se llamó gripe española que no hay misterio bueno depende lo que analicemos por misterio pero yo no puedo olvidar cuando estábamos documentando en estos asuntos para entrevistar a alguien recuerdo alguien que hizo un libro un doctor que estuvo ahí con nosotros un libro maravilloso sobre las epidemias que daba mucho miedo porque claro son enemigos invisibles ¿no? controlar a esos enemigos es tener un grandísimo poder e ilustraba su libro Santiago Carmen con una viñeta que yo es que no puedo olvidar ¿no? era ese estilo modernista ya que hemos hablado de Gaudí de los ilustradores de esa época y entonces aparecían tres doctores uno más horondo otro delgadito otro calvo con gafas y los tres estaban mirando una imagen de un microscopio aumentada ¿no? y los tres sudaban y temblaban y simplemente había un bichito en el microscopio pero la cara era una cara horrible que se reía y debajo en el texto era una muestra de cómo estaba el país el ilustrador gráfico había puesto los científicos le dicen al bicho anda bonito dinos de una vez quién eres la indefensión del género humano ¿no? ante los virus y los misterios que se cuelan en nosotros y que todos los hemos vivido de alguna forma vamos ahora con los mensajes del 7640 pero antes hacemos ese viaje ¿os parece? hacia el sufrimiento hacia las momias pocas cosas tan impactantes como la cara de una momia y cada vez además ¿verdad compañeros? en las zonas andinas en América se están descubriendo como hallazgos de otro tiempo momias de niños en este caso perfectamente conservadas pero es que de niños que parece que fueron sacrificados y de niños que han quedado a veces casi incorruptos ¿no? y caramba mirar esos ojos vacíos parece que todavía nos pone un no sé un lazo en el alma hay casos tremendos los ha recogido los últimos nuestro compañero Carlos Largo y nos hace viajar a ese punto del planeta remoto con esta crónica siglo XV el imperio inca estaba en pleno periodo de expansión política y económica los habitantes de lo que comenzaron siendo pequeñas tribus alrededor de la cordillera central de Perú empezaban a extenderse hacia los valles de Chile y parte de Argentina los incas se iban convirtiendo en uno de los grandes imperios del continente americano con su particular organización jerárquica los incas llegaron a establecerse como una de las poblaciones más destacadas de la época con la agricultura como una de las actividades básicas para su subsistencia los incas pudieron completar un complejo entramado social que daba especial importancia a la madre naturaleza y a sus creencias religiosas unas creencias que guardaban extrañas prácticas rituales con las que rendían culto a sus divinidades incluyendo sacrificios de niños con el fin de celebrar batallas o hacer ofrendas a aquellas figuras que consideraban los creadores de la tierra que pisaban muestras del terror con el que los incas ejercían estos macabros sacrificios son las momias encontradas a partir de 1950 en numerosas cordilleras de Perú la momia juanita y la momia urpicha son ejemplos claros de ello pero si existe un lugar donde todavía se puede palpar el sufrimiento es en los alrededores del volcán Yuya y Yaco al noroeste de Argentina tres momias de niños de 5, 7 y 17 años y una momia de una muchacha de 15 conocida como la doncella de Yuya yaco fueron encontradas en perfecto estado de conservación y con marcas de los brutales ritos a los que fueron sometidas hoy día gracias a las numerosas investigaciones realizadas por científicos británicos con el ADN de los cabellos de estas momias se ha podido concluir que los infantes eran engordados un año antes de ser sacrificados a base de una dieta especial rica en vegetales y carne lo que les iba preparando en su particular camino hacia la muerte un camino que comenzaba con una larga peregrinación desde los lugares más remotos del imperio y que culminaba con la celebración de ceremonias religiosas en honor del dios sol incluyendo la obligada ingestión de todo tipo de drogas como coca por parte de los niños que iban a ser sacrificados provocando en ellos todo tipo de vómitos y diarrea hoy en el año 2007 gracias a los últimos avances científicos hemos podido conocer la pesadilla que estos infantes elegidos con 12 meses de antelación vivían en sus propias carnes tremendo lo de los momios los engordaban como pasto para los dioses madre mía luego también sacrificios rituales hay que decir claro cuando luego estábamos escuchando esta ficha de nuestro compañero Carlos con una banda sonora que es brutal que es la de Apocalipto a mí me encantó la película y luego es verdad que cuando se hizo esa película tan impactante claro enseguida bueno es que hoy en día claro como no se puede hacer casi nada sin que alguien te diga de la asociación no sé qué que estás faltando al respeto en fin en mi opinión sincera a veces ya la dictadura de lo políticamente correcto surgieron que eso no fue así que no era tan cruel hombre a todas estas personas habría que ponerlas en la selva del Yucatán en el siglo XVI para que supieran lo que era es decir que no era ninguna partida de tute que realmente las cosas eran muy brutales por una parte por otra porque también tenemos la tendencia yo no sé sobre todo en este país en España que fuimos unos bárbaros hombre no sé daría por otro debate pero desde luego caramba tampoco es que la más refinada cultura o sea había cosas muy brutales muy brutales pero a Mel Gibson con la pasión le pasó lo mismo también o las dos películas y mi culón también pero lo que hace Mel Gibson tanto en una película como en otra yo creo que es retratar la realidad con toda su crudeza claro por eso impacta tanto pero es que era así pero es que el pasado fue muy cruel o sea la civilización es una es la luz de una cerilla en el tiempo de la historia es muy poquito el pasado y el presente Santi yo hace unas semanas que estoy viendo unos periódicos del caso que compré y eso es lo más terrible que hay de verdad por las fotografías que publicaban de cadáveres descuartizados por los sucesos que te encontrabas que es que eran decías madre mía y esto ha pasado hace 20 años 10 años que cuente un pequeño secreto que Carmen hoy en día es verdad por internet puedes acceder a algunas cosas bueno y como nuestra casa es una inmensa biblioteca como la de Santi como la de todos los que nos dedicamos a estas cosas que estamos bien a recopilar a recopilar a recopilar pero para eso luego tenemos ese material bueno pues llegaron unos ejemplares del caso y de los años final de los 70 principios de los 80 bueno hoy sería impublicable nada o sea es que es que claro había una colaboración con la policía y la foto de un cadáver en la mesa de autopsias era lo mínimo en portada yo he visto documentos que tengo que decirlo yo aquí que mucha gente dirá bueno Icar Jiménez tú no tienes miedo en fin la eterna tontería porque yo claro que tengo miedo y he dejado de leer algunos de los periódicos de noche porque Santi es que he llegado a soñar porque había imágenes había un caso muy célebre bueno del crimen de María Teresa Mestre por ejemplo donde salen las fotos de esta mujer de uno de los empresarios de la colza además un tema terrorífico tú bien sabes Santiago es que sale la foto de la mujer descuartizada en la portada o sea periodísticamente era un impacto pero ni tanto ni tampoco ahora no sacaría nada pero es que entonces era tremendo y era hace 20 años 25 años en nuestro país y caramba había una criminalidad absoluta había una violencia tremenda la violencia no es solo un fenómeno de hoy pero como muy bien decía Santiago si vamos atrás en el tiempo ya es que era la repera vamos un ejemplo un ejemplo muy gráfico los druidas nos imaginamos a los druidas y ahora mismo se nos viene pues unos viejecitos muy amables con una hoz de oro como los como los tebeos de Asterix básicamente panorámics efectivamente la religión druídica incluía unos sacrificios humanos brutales de meter a un señor en una cesta de mimbre y quemarlo de sacarle las tripas clavarlas a un árbol y hacerle correr alrededor del árbol es decir unas cosas que ahora mismo no son concebibles pues prácticamente en China en África en Oceanía en todos sitios el ser humano ha sido muy bestia y una de las cosas que ha hecho Mel Gibson en este caso es precisamente retratar esa característica del ser humano no me parece excesivamente claro criticaron la pasión caramba porque es tan cruel claro la gente a veces la pasión no es ningún crucifijo para adornar es que debió ser así o muy parecida y que luego te das cuenta de que no hay tantas diferencias de esos tiempos tan pasados a estos tan presentes que había madres y yo veía la portada anoche del caso después de la radio que no podía dormir yo no quise me puse me puse a ver algunos en fin Carmen vaya aficiones también cualquiera que vea la imagen encima después de la radio esas horas bueno pero estábamos documentándonos claro porque había historias muy raras también sí a mí me impactó sobre todo las fotografías que hoy sería imposible por la privacidad que tienen los niños verdad pues había menores fotografiados muertos en su cama porque su madre les había rajado literalmente las venas les había cortado las venas y estaban desagrándose desangrándose en la cama o sea eran unas cosas que decías madre de dios pero es un debate muy interesante porque lo políticamente correcto a mí no me parece bien que salga un niño en la portada porque es una salvajada pero sí es cierto que nos hemos ido refinando por fortuna en muchas cosas pero hasta el punto de que cualquiera habla de cualquier cosa nos pasa en cuarto milenio y nos pasa en milenio 3 sobre todo en cuarto milenio cualquier cosa que dices ya está la asociación de no sé qué pero que es normal porque por cierto Santi yo tengo ahí bueno tú no te imaginas bueno siempre se monta polémica pero por ejemplo cuando hicimos ahora últimamente lo de los hackers e hicimos ese experimento que oye es que yo bueno se ha montado me han llegado un montón de mails de gente a favor diciéndome que nos hemos quedado cortos que qué tontería es esa que es mucho más y otros que no que eso es imposible y que bueno en fin cada uno tiene su opinión siempre el tema está ahí y cualquier persona a favor y en contra además ahora todo el mundo puede posicionarse o comentarlo pero la dictadura de lo políticamente correcto también hace que se asfixien muchos temas que dan para mucho más que si se pudieran contar cosas nos llevaríamos las manos a la cabeza sí pero además no es algo privativo de nuestro país estabais hablando de esas fotos del caso mi abuela se compraba el caso y yo lo veía de pequeñito o sea que imagínate también como me he educado así que así nos hemos quedado a escondir escogíais el caso qué le vamos a hacer y pero en todos los países pasaba exactamente lo mismo una de las de las series fotográficas posiblemente más históricas de todos los tiempos y que ha marcado historia en el periodismo gráfico es la matanza del día de San Valentín en el Chicago de Al Capone y aquello se publicaba en primera plana de un diario generalista a cuatro columnas sin ningún problema y eran básicamente pues unos gángsters muertos muertísimos unos cadáveres sumamente sangrientos y en aquel momento esa sociedad lo asumía como algo completamente normal de tenerlo en los kioscos al alcance de todo el mundo hasta qué punto es buena mala o regular esta evolución pues eso ya habrá filósofos y sociólogos y gente para juzgarlo pero que efectivamente las cosas ya no son lo que eran eso es un hecho o sea no sé los filósofos y sociólogos de primera línea que son los comentaristas del 7640 qué opinan Carmen pues vamos con esos mensajes 7640 palabra clave milenio espacio y lo que nos queráis comentar como Luis que nos dice la brutalidad se ve muy cómodamente si se juzgan culturas y civilizaciones lejanas podríamos filmar brutalidades más cercanas también es verdad ahora con cualquier brutalidad nos horroriza nos decía Jorge tengo un amigo francés que le picó una mosca del ganado y le salen por la frente las larvas le rasgan la carne con un aguijón para salir y esto no es leyenda urbana hombre a Macarro que él mismo lo ha dicho le pasó le salieron del pecho mi hermana tuvo ántrax le corroía la carne era terrible nos decía Ricardo y pues al final con aquellos envíos del ántrax después del 11S es una historia fascinante a ver vamos a resumirla porque si no tenemos aquí para todo el programa el FBI y el departamento postal estadounidense que era el que el que tenía al haberse enviado por correo la jurisdicción de la investigación hicieron una investigación muy amplia esa investigación descartó por completo la autoría de Al Qaeda ¿de acuerdo? entonces se dirigieron hacia ciudadanos americanos al final parece ser que el principal implicado que no se le pudo detener porque no se pudo hacer un registro porque era un científico que trabajaba en Fort Detrick una instalación en Maryland donde se desarrollan las armas biológicas del ejército estadounidense y como manejaba secretos de estado pues tenía una cierta inmunidad a la hora de que se le pudieran registrar o no cosas con lo cual no se pudo comprobar al 100% su efectividad pues este individuo que tenía una ideología ultranacionalista y que según parece pretendía alertar de alguna manera o azuzara un poco más la alerta en aquellos días para que el gobierno estadounidense tomase una acción más directa en cuanto a la seguridad nacional pues parece ser que es el principal sospechoso de aquellos sobres de aquellos famosos sobres que se cobraron con aquel polvo amarillento de antrax madre mía todo vino precisamente analizando el polvo amarillento porque con un arma biológica de estas se puede hacer el carnet de identidad a través del ADN y esto procedía de una cepa de antrax de lo que se llamaba de grado militar es decir desarrollada en un laboratorio militar estadounidense como arma había muy poquitas personas con acceso a ese material no es un material que en absoluto circule por el mercado negro no es como otro tipo de armamento que más o menos cualquier desaprensivo puede tener acceso a él esto no esto está circunscrito a muy pocas personas y por eso se pudo llegar a esta persona no me digáis que esto no acongoja por no decir otra cosa más mensajes Carmen Esther nos dice no se trata de amebas pero tú ves arna y saber que debajo de la piel acampan a sus anchas arácnidos a los que facilita su avance cada vez que te rascas el arador de la sarna un dibujo que marca la infancia cuando lo ves en los libros yo por lo menos de mi madre de ciencias naturales y veías arador de la sarna y el dibujo terrible siempre que hablamos de estos temas me pica todo de verdad es como una cosa uff buenas noches Juan Carlos desde Valencia nos dice nos hemos refinado por fuera la brutalidad humana sigue existiendo hay muy nacho que piensan que mucha razón tiene Santiago la gripe tiene cada vez mayor incidencia es conspiranoia o bien es que la sabia naturaleza se está revelando uff menudo debate que ya hay la propia naturaleza o intereses oscuros Iván desde Gijón nos dice que un amigo suyo tuvo fascitis necrosante y casi muere ya se comentó en su día en espacio y tiempo tal enfermedad y hay cosas peores soy de Jerez y soltaron siete caimanes no uno aún no se han capturado todos ah que hay más caimanes además lo soltaron en una laguna a la que va mucha gente nos dice Ana pues vaya gracia pues sí la verdad es que sí Ángel nos decía también que lo del cocodrilo de Jerez es que se inundó Jerez y un cocodrilo salió nadando de una granja y se coló en un parque al lado de un supermercado bueno aquí hay diferentes teorías sobre el mismo hecho pero ya el correo de hoy bueno pues publica la noticia de hace unas horas incluso con fotos de un animal bastante respetable lo de la granja es absolutamente posible las granjas de cocodrilos existen en nuestro país es uno de los desarrollos agropecuarios modernos con los avestruces y otro tipo de cosas sí porque además hoy en día se come la carne aquí en Madrid por ejemplo se come la carne de cocodrilo pero vamos sobre todo se crían para la piel lógicamente para la piel de artículos de lujo y bueno pues hay unas cuantas granjas de cocodrilos en nuestro país y es factible que uno de estos animales se escape uno o siete siete ya me parece más curioso el cocodrilo apareció en la laguna de Torrox un lago dentro de una zona verde en Jerez un saludo desde Jerez sois los mejores nos decía otro amigo vamos con un poquito de ciencia ¿vale? a las 3 menos 20 y luego me cuentas lo de los vampiros en Gran Canaria otro animal estamos de animales que no te gustan nada pero vampiros no como Vlad Tepes o el Vlad Tepes de Bran Stoker ni como Svet Batori vampiros murciélago de alguna forma vamos a llamarlo así pero que pintan en Gran Canaria primero la crónica nuestra cronociencia con Carlos Cala 5 4 3 2 1 0 el coordinador de situaciones de emergencia de la ONU ha anunciado que el cambio climático que se avecina podría ser extremadamente desastroso a juzgar por el número de inundaciones sequías y tormentas que se han repartido por todo el mundo en lo que va de año Naciones Unidas cree que las funestas predicciones se están haciendo realidad ha emitido 13 alertas de urgencia durante 2007 el triple que en 2005 y lo peor es que el año aún no ha terminado y se esperan más alertas debido a las inundaciones que están asolando el oeste de África las peores que se recuerdan en diciembre se va a celebrar en Bali una cumbre sobre el cambio climático que pretende establecer los principios del nuevo tratado que sustituya al de Kioto que finaliza en 2012 Rusia ha celebrado esta semana el lanzamiento del primer satélite artificial al espacio el Sputnik con el que la Unión Soviética quiso demostrar su poderío espacial frente a Estados Unidos el viceprimer ministro ruso Sergei Ivanov ha anunciado que su país retomará la carrera espacial en breve entre otras cosas Moscú pretende establecer una base en la Luna enviar una misión tripulada a Marte para 2025 o construir un nuevo cosmódromo en el extremo oriental del país Un grupo de científicos peruanos afincados en Estados Unidos y en Australia han descubierto una estrella idéntica al Sol a unos 200 años luz de nosotros su masa tamaño temperatura y composición química son prácticamente iguales así como su movimiento orbital dentro de la galaxia esta estrella se encuentra en la llamada zona galáctica habitable es decir la región de la Vía Láctea que contiene la suficiente cantidad de elementos pesados como para dar lugar a planetas rocosos capaces de albergar agua y vida se desconoce aún si hay planetas parecidos a la Tierra orbitando alrededor de este nuevo Sol un avión del Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú ha podido fotografiar en la frontera entre este país y Brasil varias cabañas a orillas del río Las Piedras y unas 21 personas que forman un poblado que permanecía oculto y aislado hasta el momento según los últimos informes en Perú hay unos 57 pueblos indígenas 15 de los cuales aún no han tenido contacto con la civilización pero están amenazados por las empresas de madera y por las explotaciones petrolíferas y terminamos el próximo 21 de octubre se va a emitir públicamente el documental de National Geographic sobre el funcionamiento del cuerpo humano con 10.000 parpadeos 20.000 respiraciones 100.000 latidos ¿Hola? Hoy es un día corriente y a la vez extraordinario en la vida de la increíble máquina humana este increíble documental nos mostrará desde dentro del cuerpo cómo chocan las cuerdas vocales cómo unos tubos minúsculos nos ayudan a mantener el equilibrio también los 2 millones de agujeros que forman el sistema de calefacción y refrigeración del cuerpo los 97.000 kilómetros de venas arterias y capilares o las 10.000 papilas gustativas que tenemos en la lengua salivamos aproximadamente medio litro al día y en esa salida hay enzimas que junto con nuestros dientes comienzan a descomponer la comida que ingerimos pero no sin antes obtener su sabor unas 10.000 papilas gustativas cubren nuestra lengua cada una alberga en torno a 50 células receptoras gustativas que informan al cerebro de lo que estamos comiendo el documental de National Geographic muestra también la operación de cerebro de un paciente sin necesidad de dormirle o la garganta de Steven Tyler el cantante de Aerosmith durante un concierto hay más de 6.000 millones de cuerpos humanos que viven en la tierra y cada uno de nosotros es una amalgama de unos 100 billones de células microscópicas mientras que el esquema de cada individuo es idéntico en un 99,9% no hay dos personas exactamente iguales sin duda un reportaje de sobra interesante animales como protagonistas Carmen muy rápido porque vamos a convocar a la gente hombre que vayan a un punto concreto en Puerto Real en Cádiz porque hablábamos antes Santiago de salvajadas humanas y esto esto requiere que la gente milenaria de Cádiz que sabemos que es mucha se mueva hombre que estén ahí la manifestación va a ser mañana en Cádiz capital en el ayuntamiento frente al ayuntamiento de Cádiz a las 11 de la mañana la convoca del refugio que es una organización que se dedica a ayudar a los animales que abandonan frente al ayuntamiento de Cádiz eso es a las 11 de la mañana nos gustaría mucho que hubiera gente de milenio 3 gente milenaria de verdad así nos mandáis una fotografía exacto y nos mandáis una foto vuestros mensajes porque lo leeremos la próxima semana porque lo que ha pasado es tremendo hombre esto no podemos permitirlo pues sí al parecer en la perrera de Puerto Real tenían un montón de perros los sacrificaban sacrificaban a perros y a gatos inyectándoles un paralizante muscular que les inyectaban y entonces ellos morían poco a poco siendo conscientes era una muerte lenta agónica por acfixia que en la mayoría de las ocasiones pues podía durar como 10 minutos por ejemplo o sea que imagínate el horror hay incluso vídeos que están circulando ya por internet donde se ve a los perros conviviendo en las mismas jaulas con otros perros muertos con cadáveres en descomposición de otros animales con las enfermedades que eso conlleva y no solamente eso es que además era un albergue para perros un hotel de perros donde si tú te vas de viaje pues lo dejas y han denunciado incluso gente que les han matado a sus perros con este paralizante muscular porque según llegaban se los cargaban era un hotel de perros y buscaban subvenciones era de todo era una protectora un hotel era de todo muchas veces por las subvenciones del dinero y de todo pues mira lo que hace esta gente esta gente que pague lo que tenga que pagar hasta lo último es triste pero efectivamente es muy ilustrativo pero es que si alguien le puede hacer daño a un ser indefenso que más podemos pedir aunque desgraciadamente según estabais hablando se me estaba ocurriendo una verdad más trágica todavía si esto mismo se ha hecho en más de una ocasión con los abueletes con los ancianos de algunas residencias con los niños que no van a hacer con los pobres perros pero es increíble Santiago nosotros tenemos esa cruzada personal porque nos parece increíble con esa fidelidad tan absoluta que mañana haya gente de milenio ahí en el ayuntamiento y como hacemos esto de pasar información que vaya gente porque que haya gente que hace esto que luego ande libremente por ahí a mi me parece terrible muchos de los perros que han podido ser rescatados van a estar en esa concentración a ver también si alguien se anima y los adopta y nos mandan fotos hombre vamos a bautizarlos aquí milenariamente y repito como siempre cualquier tipo de asociación que noblemente vele por los intereses de tus amigos y de cualquier ser humano evidentemente tendrá siempre los micrófonos de milenio 3 que aparte de misterio pues a veces nos enfrentamos al tremendo misterio desgarrador de la ética de algunos seres humanos que no merecen ni que le llamemos seres humanos rapidísimamente Carmen porque estamos en recta final vampiros en canarias decíamos si al parecer bueno se dice que después de los incendios que han asolado gran parte de la isla durante este verano pues comenzaron a salir lo que una turista que además vive allí llama vampiros dice que son murciélagos que han atacado a dos de sus caballos que les han dejado las marcas que les han chupado la sangre en varias partes de su cuerpo hay polémica porque los biólogos los veterinarios dicen que es imposible que haya en canarias esos murciélagos vampiros pero en cambio ella dice que sí que incluso les han atacado a ella y a su marido que salen a la calle que cada día son más y que son agresivos vamos a ver si podemos hablar con los protagonistas con nuestros compañeros en canarias y la próxima semana en la mesa de redacción del próximo sábado analizamos el tema Santiago pasa algo con los templarios según tengo entendido pues sí parece ser que el Vaticano los archivos secretos del Vaticano van a poner a la venta un facsímil de la bula del documento que Clemente V la exculpatoria que escribió para exculpar a los templarios y que fue anulada no llegó a publicarse pero estaba ahí en esos archivos secretos porque las expresiones del rey de Francia etcétera retractase y en ese documento declaraba la inocencia de toda la orden declaraba que Jacques de Molay el gran maestre pues evidentemente lo exculpaba de todo mal y este documento fue encontrado en 2002 por la investigadora Bárbara Frale Bárbara Frale interesantísimo tuvo el privilegio de entrar en los archivos vaticanos y se encontró esto se encontró con esta verdadera joya este incunable entre los incunables y una de las cosas más curiosas que cuando terminó esa investigación pues declaró y contó a la prensa y a los expertos es que se había sorprendido porque había encontrado muchísimos y cuando digo muchísimos miles de documentos sin catalogar decía que había un cuartito había un cuartito de unos bueno un cuartazo de unos 60 70 metros cuadrados lleno de estanterías y ya calculaba que habría unos 9000 legajos del tamaño de una revista de cierta de cierta sobre templarios no no en general o sea sobre temas que nadie sabía lo que había en esos 9000 documentos ella calculaba que lógicamente un documentalista profesional metido ahí tardaría años en sacar en sacarle el jugo a ese a ese material pero que jugo porque si esto es una muestra de lo que nos podemos encontrar que otras cosas no habrá allí lo que pasa que para acceder a él va a ser bastante difícil porque solo van a ser puestos a la venta 799 ejemplares y me imagino que van a ser bastante costosos sobre todo porque se llaman los pergaminos de Chinón porque fueron escritos en Chinón en la diócesis de Tours los días del 17 al 20 de agosto de 1308 y dice que la edición está perfectamente reproducida que tiene todos los oros que contienen todos los lacres que es como si tuvieras el original 799 ejemplares hoy seguiremos también la pista Carmen el documento que esculpaba a los templarios a los últimos templarios vaya historia oye como hemos estado un poco no sé tristes ¿no? con esta historia de mañana en el Ayuntamiento de Cádiz si pudiéramos vamos vamos a estar en espíritu estaremos ahí todos los amigos de Milenio 3 mañana en el Ayuntamiento de Cádiz para protestar por estas cosas vamos a a poner una guinda una sonrisa mente positiva mente positiva aunque más que una sonrisa es una profunda reflexión ¿qué tal amigos? muy buenas noches Carmen Iker un saludo a todos los oyentes de nuevo en este espacio de mente positiva que bueno que como ya sabéis pues todas las semanas está ahí por lo menos intentando haceros pensar y reflexionar en este caso muchas veces la mente positiva tiene mucho que ver con nuestros oyentes con nuestros amigos que de vez en cuando nos escriben y nos mandan algún regalo ¿no? en este caso ha sido un regalo de un cuento de un oyente que nos ha escrito y nos ha contado lo siguiente porque es una historia que puede servir para muchos de vosotros y trata de dos amigos que se encuentran tomando un café y uno le comenta en tono de queja al otro mi madre me llama mucho por teléfono a la oficina y solo para pedirme que vaya a charlar con ella siempre la misma historia que se siente sola sí, es cierto que voy poco a verla y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser ya sabes como son los viejos cuentan las mismas cosas una y otra vez y qué decir de los achaques que estrenan cada día y para colmo tú ya sabes que no faltan los compromisos que si el trabajo que los amigos la asociación en fin, me comprendes ¿no? el otro amigo se queda callado y luego responde yo en cambio hablo mucho con mi madre cada vez que estoy triste voy a visitarla cuando me siento solo o cuando tengo un problema y necesito fortaleza acudo a ella y me reconforta me da fortaleza y siempre termino sintiéndome mejor el otro amigo queda penado y con gesto triste le dice creo que eres mejor que yo dice no, no te creas soy igual que tú o al menos lo era respondió con tristeza en realidad visito a mi madre en el cementerio murió hace tiempo pero sinceramente mientras estuvo conmigo tampoco la presté mucha atención era como tú y me sentía más o menos como te estás sintiendo en estos momentos y no sabes cuánta falta me hace ahora su presencia lo que daría por sentir las caricias que con tanto amor me prodigaba y que rechazaba porque ya no era un niño también me arrepiento de no haber escuchado los consejos que ella me daba cuando con torpeza yo le decía yo sé lo que me hago me hubieran servido para no cometer tantos errores ay amigo si supieras ahora cómo la busco creo que en estos momentos es mi mejor amiga es curioso cuando ahora me siento sobre su blosa fría y miro su foto en el muro gris en el que le puse te amo palabras que nunca escuchó de mis labios le pido que me perdone por haber sido tan frío por las veces que la mentí y por los muchos besos que la negué y aunque lo único que me responde es el silencio una brisa suave acaricia mis mejillas y sé que ella me perdona con lágrimas en los ojos pidió a su amigo que le perdonara disculpa si te he molestado solo pretendo que si te sirve de algo mi experiencia la conserves para ti todavía puedes aprender de tus errores y remediar esta situación no esperes a que esté en un cementerio no permitas que te pase lo que me pasó a mí en el camino iba pensando en las palabras de su amigo cuando llegó a la oficina dijo a su secretaria comuníqueme por favor con mi madre no me pase más llamadas y también modifique mi agenda porque este día lo dedicaré a ella ¿y tú crees que esto solo se refiere a los padres? pues no siempre estamos devaluando el cariño a la amistad de las personas que amamos y dejamos pasar las ocasiones sin demostrar nuestro aprecio nuestro amor expresado en palabras y hechos solo cuando en ocasiones los perdemos recién caemos en la cuenta de qué importantes eran no dejes pasar este día sin decir te amo y como siempre pues nada un minutito de reflexión sobre todas aquellas personas que tenemos cercanas y que no les hemos dicho esa palabra que a veces cuesta tanto señores hasta luego ha sido un placer como siempre el apunte preciso y necesario para este mundo de locos en el que por fortuna también hay que decirlo seguimos viviendo vámonos con más mensajes Carmen Gemma desde Logroño nos pedía esa mente positiva oye gracias Gemma por los fardalejos que nos enviaste que hemos dado los célebres fardalejos buena cuenta de ellos Carlos Largo ha hecho el gesto ese del gourmet que se relame que se relame Ana desde Jerez dice los caimanes aparecieron antes de las inundaciones de la semana pasada y fueron echados intencionadamente vamos a ver yo no puedo con estas cosas nos dice una amiga tengo 5 gatos y 3 perros todos recogidos es una vergüenza ahí se demuestra la crueldad del hombre ellos nunca lo harían ¿verdad Santi? nunca mejor un eslogan no no y además mira lo terrible de hacer sufrir a un animal es que él no sabe por qué le están haciendo eso y yo creo que contra ese sufrimiento inocente no se alzan suficientes voces y hacemos aquí una labor yo creo que encomiado bueno ahora que estamos con mente positiva Isis nos dice que gracias a Milenio ha dejado las drogas y la mala vida ¿cómo? ¿cómo es eso? Isis gracias a Milenio ha dejado las drogas y la mala vida ahora os escucho en mi coche en un mirador cara al mar que bonito mensaje lo dice todo un abrazo grandísimo con toda la energía positiva de este equipo también nos dicen que tiene una amiga 4 gatitos de un mes que son muy bonitos pero que no encuentra quien los adopte que hay 5 más que gracias por nuestro trabajo pues mira vamos a decirle a esta amiga que nos mande al mail esas fotos de sus gatitos que seguro que poniéndola en nuestra página web muy prontito va a haber gente va a haber milenarios que van a adoptar esas criaturitas claro que sí hola quería felicitaros por el programa soy de Tarancón yo os conocí en un bar restaurante de carretera dirección Alicante que sigáis así muchos años pues volveremos al restaurante seguro con Alberto Granados en primera fila eso sí claro hablar de restaurantes es hablar de Don Alberto también nos hablaban de la Condesa Baturi que es impresionante la historia Carlos me ha hecho transportarme hasta su castillo un 10 para él oye chicos que se nos va el tiempo que parece mentira Geray que ya está mucho mejor nuestro compañero Carlos Largo Alberto Granados toda la banda de Milenio 3 cada uno en su sitio Santi que como siempre que es un placer que hablaremos de hemos vuelto esto también da miedo el nazismo después de Hitler madre mía Santi Santiago Camacho nuestro lugar teniente en la mesa de redacción un fuerte abrazo vamos de para ti y mañana que mañana nos vemos en Cuarto Milenio alrededor de las 11 y 4 mañana solo digo una cosa me he jugado el ojo izquierdo y parte de la cara bueno en fin mañana disfrutaremos de Cuarto Milenio un fuerte abrazo amigos y sobre todo esforzaos en ser felices gracias